Muy buenas tardes, en este contacto tenemos algo muy especial para ustedes, una clase magistral gracias a la Escuela de Negocios de AYEP San Antonio porque el presupuesto que ya comienza a organizarse desde ya para poder disfrutar las futuras fiestas patrias que este año 2004 vienen bastante extensas. Por eso hemos preparado una clase con el profesor José Manuel Berrío que obviamente él es docente académico de la Escuela de Negocios de AYEP a quien agradecemos la oportunidad de haber aceptado también esta invitación. Lo acompaño, bienvenido a Cable Noticias por acá. Ya, muchas gracias. Porque tenemos acá todo un esquema bastante detallado de algunos ítems y hábitos que debiéramos tener no solamente para las fiestas patrias sino que mensual para poder de alguna manera organizar el presupuesto familiar. Bueno, partiendo por un presupuesto familiar que es un plan, es un plan que deberían hacer las familias para proyectar sus ingresos y gastos y considerar los consumos que van a tener en esta fecha. Por ejemplo, en comida, en bebida, en entretenimiento, en decoración. Ya, respecto a eso entonces, proyectando ingresos y ingresos y contemplando en términos finales en qué voy a gastar dinero. Comenzar por un concepto relevante que está acá, priorizar los gastos. Eso implica diferenciar, hay necesidades que son esenciales o que no tanto. Entonces, identificar cuáles son esenciales para de esa forma utilizar de una manera eficiente los recursos disponibles por las familias. Sobre los medios de pago para estas compras, por ejemplo, preferir la medida de lo posible, efectivo o débito versus tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito implica intereses que no son baratos, tener una alta carga financiera y, por lo tanto, tratar de pagar con efectivo o con débito porque de esa forma las familias pueden estar más conscientes del consumo en tiempo real. Entonces, aquí es una instancia súper buena para que las familias también puedan aprovechar y hacer compras en grupo porque de esa forma hay descuentos por volumen, por ejemplo, cedio de los gastos y eso también hace economizar muchas veces. Esa es la recomendación y me gustó ese término, salud financiera. Me quiero detener en ofertas y descuentos porque en alguna oportunidad fui testigo de un ejercicio de una persona que se entusiasmó, por ejemplo, llevé tantos artículos por tal precio y dijo, ¿será real o no? Y comenzó a revisar y finalmente comprar el artículo de manera individual era mucho más económico. Había por ahí quizá una publicidad engañosa. Claro, me tientan con la oferta, pero al final esos bienes, esos productos, entonces no los voy a utilizar y al final los voy a perder. Entonces, es súper positivo evaluar si es que es necesario ese bien o no. Hay un ítem que me gustaría agregar. Yo sé que cuesta. Estamos en tiempos difíciles. También todo está mucho más caro y tiene que ver con el ahorro. En este esquema, ¿en qué momento podríamos ahorrar? Bueno, el ahorro, la idea, sí, es complejo, ¿cierto? En estos tiempos sobre todo el ahorro, pero se debería hacer desde un principio. Ya planificar, por ejemplo, un pequeño porcentaje, tal vez, porque yo cuando tengo la parte inicial de mi presupuesto voy a contemplar mis ingresos. La idea es que antes de gastar yo contemple, no sé, un 5, si se puede, un 10% de mi ingreso lo destino a ahorro, como si fuera gasto. Luego ese excedente yo lo distribuyo entre mis necesidades. Planificar desde un principio, porque si lo hago al final, ya se dona mucho más. Quizás relacionarlo con acá, con evitar exceso. Por supuesto, claro que tiene mucha relación con el evitar exceso. Bueno, muchas gracias, profesor José Manuel Berrío, de la Escuela de Negocios de AYEP, que aceptó nuestra invitación. De alguna manera, Carmen Noticias quiere aportar y educando, sobre todo con el presupuesto familiar. Sabemos que las cosas últimamente, los víveres están bastante caros. Ahora viene el 18, el típico asado. Con este esquema, esperamos que se haya un poco acercado a una educación financiera y ojalá en otra oportunidad también nos podamos encontrar, porque ya también próximamente, terminando septiembre, la fiesta patria, viene la fiesta de fin de año, donde también se debe ampliar y reorganizar el presupuesto familiar. Adelante ustedes en los estudios. Adelante ustedes en los dedos.